La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos a tratar más en profundidad aquella expresión de quitar la viga de nuestro ojo para luego poder quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Así que primero vamos a tratar el tema de examinarnos a nosotros mismos y luego en segundo lugar trataremos el tema de cómo ayudar, cómo restaurar al hermano, cómo acercarnos al hermano para restaurarle. Y hay un Salmo que viene a mi mente, que es el Salmo 26. Vamos a leerlo para empezar el día leyendo la Palabra del Señor. El Salmo 26, en el cual el salmista se presenta delante del Señor deseando este examen de parte de Dios en su corazón. Salmo 26, dice así la Palabra del Señor Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Que sea este salmo también un ejercicio de examen en cada uno de nosotros. Y empezamos este tema tercero, titulado examínate a ti mismo. En primer lugar hemos de quitar la viga de nuestro propio ojo. Y eso supone un ejercicio de autoexamen, el cual a veces no estamos dispuestos y al cual a veces es muy doloroso, porque hemos de reconocer nuestro propio pecado, nuestra propia mala actitud. Pero nos es necesario no solo por nuestro bien, sino por el bien de nuestro hermano. Recordemos que el mandamiento del Señor en Mateo es quitar la viga de nuestro ojo y quitar la paja del ojo de mi hermano. Por tanto, hasta que yo no quite la viga de mi propio ojo, no voy a ser capaz de ayudar a mi hermano. Voy a estar en una auténtica ceguera espiritual. No voy a ser de bendición para él. Así que estamos delante del tema del autoexamen y de cómo vernos a nosotros mismos con los ojos de Dios, tal como Dios nos ve. Somos unos pecadores necesitados de la gracia de nuestro Dios. Y repito que nos cuesta mucho este autoexamen porque siempre ponemos la culpa del otro lado, porque nuestras emociones no nos dejan ver las cosas tal como son, porque tendemos a exagerar el pecado del hermano y a minimizar el nuestro, ¿verdad? A veces hablas con un matrimonio y le preguntas a él o a ella, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue la conversación? Ah, pues él me gritaba, va, 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 todo bravo. ¿Y cómo le contestaste? Yo le dije, cariño, no me tienes que hablar así. Y tú te quedas escuchando y dices, ¿realmente fue así? Creo que el que gritaba no gritaba tanto y ella tampoco contestó tan dulce, ¿verdad? Pero nuestra tendencia es a exagerar el pecado ajeno y a minimizar el nuestro, de manera que la película queda más como que yo soy la víctima inocente de todo lo que ha pasado. Seamos nobles al examinarnos a nosotros mismos delante del Señor. Varios puntos concretos en este aspecto. En primer lugar, nos es necesario reconocer que no cometemos errores, cometemos pecados. Hay una gran diferencia entre un error y un pecado. Si yo estoy escribiendo un email y en vez de poner una H, pongo una F, eso es un error. El error es moralmente neutro. El error no ofende a una persona o a Dios. El error viene porque vivimos en un mundo imperfecto y somos seres humanos, limitados, débiles, por eso hay errores en nuestra vida. El pecado es otra cosa. El pecado sí supone una ofensa a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano en la iglesia. Por tanto, no me debo excusar llamando a mis pecados errores. Porque estoy diciendo básicamente que soy inocente. Ay, lo siento, si te has ofendido, me equivoqué. Qué forma tan sucia de decir, si te ofendes es porque has querido ofenderte, porque no ha habido nada por mi parte. Me equivoqué. No, no, te equivocaste, pecaste. Te ofendí con lo que dije, te ofendí profundamente. Así que no cometemos errores, cometemos pecados y hemos de llamarle pecado para poder acercarnos luego a pedir perdón. En segundo lugar, asume tu responsabilidad ante ese pecado. Soy yo el que he pecado. No eres tú el que me has hecho pecar, ni el diablo que me ha empujado y no he tenido más remedio, ni culpa del mundo, de la economía, de la sociedad, de la educación, de los políticos, de mis genes, de mis hormonas. Siempre vamos a intentar excusarnos, como Adán y Eva, la mujer que tú me diste y la mujer, la serpiente. Vamos a intentar siempre desplazar la culpa fuera de nosotros. Pero si llamo a mi pecado, pecado es mío, he sido yo el que lo he cometido. Es la única manera de poder ser noble respecto a nuestro pecado y poder pedir perdón. Dice el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No hay nada más liberador que confesar nuestro pecado. Confesarlo. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar, busca el consejo de un amigo espiritualmente maduro. Alguien maduro en la fe, un hermano, uno de los pastores, que te va a hablar con amor, que te va a decir con humildad aquello que no quieres escuchar, pero necesitas escuchar, que va a sacar el bisturí espiritual para cortar donde sabe que necesitas y te va a ayudar a ver las cosas realmente como son. Ahí donde tú dices no, yo aquí no he tenido nada que ver, ninguna responsabilidad, te va a hacer ver con la palabra. Así tienes que asumir tu parte de responsabilidad en todo esto. Así que estos son tres puntos fundamentales. No cometemos errores, cometemos pecados. Asume tu responsabilidad ante tu pecado. Busca el consejo de alguien espiritualmente maduro. Y llegamos al punto dos, muy importante. Controla tu lengua. Ay, es lo primero que se desmadra cuando estamos en un conflicto. y luego, ay, no es eso exactamente lo que quería decir. Ya, pero ya lo has dicho. O más ridículo todavía. Ayer, lo que hablamos, lo que dije, sabes, estaba enfadado, es que no era yo. No, ya, era el vecino del quinto. No era yo realmente. Sí, eras tú, claro que eras tú. Eras tú cuando das rienda suelta a tu lengua. Frena la lengua. Frena las palabras. Santiago, capítulo 3. Vamos a hacer esta lectura. Nos advierte tantísimo del peligro de la lengua. Ay. Vamos a leer estos diez versículos en Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Oye, nos ha comparado con los caballos y con los borricos que se manejan con esos cabestros. Ha comparado la lengua a las grandes bestias de este mundo que son domadas. Podemos domar un león y un tigre pero que difícil en tomar la lengua. Y cuando estamos en medio de un conflicto cuando nos dejamos llevar por la ira la lengua tiene rienda suelta y luego nos arrepentimos tantas veces y soltamos una palabra hace falta solo una palabra pero decir ¡ay no! no lo quería decir no es eso exactamente y ya lo hemos dicho que tremendo que tremendo mal dice una pequeña llama que grande fuego puede incendiar una pequeña llama vamos a ver siete formas del pecado de la lengua siete formas en las que podemos pecar con nuestra lengua y en todo este primer tema estamos en un ejercicio de autoexamen os invito a examinaros a vosotros mismos en cuanto a estos pecados y comprometernos todos delante del Señor a domar nuestra lengua y el primero de ellos es este las palabras irreflexivas cuando perdemos los estribos cuando dejamos que la lengua baile y haga lo que quiera y diga lo que quiera leemos proverbios doce dieciocho hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina y proverbios trece tres el que guarda su boca guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad las palabras irreflexivas hermanos cuidado hay dos tipos de personas el que dice lo que piensa y el que piensa lo que dice mejor pensar primero y hablar poco y cuando hablemos que hayan sido palabras mesuradas pesadas balanceadas intentando buscar la edificación si no si dejamos rienda suelta a nuestra lengua saldrá todo lo que pase por nuestro pensamiento todo lo que pase por nuestro corazón y os aseguro que hay muchas cosas que no son buenas hay mucho pecado dentro de nosotros así que mejor morderse la lengua frenar la lengua en segundo lugar la queja hay siempre que hablamos de la queja no dejo de acordarme del pueblo de israel saliendo de egipto cuando se quejaba en medio del desierto hay las cebollas de egipto hay moisés donde nos has traído aquí vamos a morir de hambre la queja lo único que hace la queja es echar más leña empeorar más todavía el conflicto hacemos que crezca más el que se queja se queja de todo y se queja al viento como decía un profesor mío en el seminario el que se queja al viento se está quejando a Dios si sales a la calle y dices ah que día más feo hace te estás quejando a Dios es él el que ha hecho salir esas nubes en el día de hoy la queja al viento es una queja a Dios la queja te acaba deprimiendo a ti y deprimiendo a todos los que te rodean no hay nada peor que estar al lado de alguien que es quejoso que todo le parece mal y el que se queja se está convirtiendo a sí mismo en el centro del universo todo está mal porque yo merezco algo mejor que todo lo que tengo a mi alrededor Filipenses 2.14 nos dice haced todo sin murmuraciones y contiendas no seamos quejosos seamos agradecidos a nuestro Dios en tercer lugar la falsedad la falsedad y la falsedad más clara es mentir por supuesto pero falsear también es disimular las cosas que a mi no me convienen cuando explicamos las cosas no lo explicamos todo explicamos aquello que me va a dejar bien aquello que me conviene que los demás sepan eso también es falsear explicar media verdad pero sabéis que tienes cuando tomas una verdad y la partes por la mitad como una naranja dos mentiras no hay medias verdades explicar media verdad es una mentira así que cuidado con la falsedad con exagerar con disimular con camuflar con medio explicar todo eso no deja de ser mentir con nuestra lengua para parecer nosotros más guapos y los demás más feos la falsedad nos advierte la palabra Juan 8 44 que el diablo es el padre de mentira no obedezcamos no sigamos a ese padre de mentira en cuarto lugar el chisme ay que peligroso es el chisme el chisme tiene algo de verdad de nuevo pero es algo de verdad explicado con muy mala intención si alguien me ve paseando por la calle y luego va corriendo a mi esposa le dice sabes tengo algo que decirte no, no quiero decírtelo no mi esposa dice que es que es algo sobre tu marido pero mira sabes que mejor que no mejor que no me iba picando la curiosidad y al final yo tiene que decir es que ayer le vi paseando con otra mujer no quería decírtelo y luego mi mujer preocupada verdad que será esto será verdad será mentira no puedo esperar a que yo llegue del trabajo y cuando viene y conversamos sí, claro salí a pasear con mi abuela claro que salí a pasear con otra mujer esa verdad que no es verdad es algo de verdad explicado con mala intención eso es un chisme un chisme y no debemos dejarlos correr el chisme es pecado no busca el bien de mi hermano busca destruir a mi hermano acabemos con los chismes cuando alguien venga a ti hablando sobre fulanito menganito dile no quiero escuchar más ese es un chisme no, no es un chisme no aceptemos tampoco los chismes versión evangélica mira te lo digo pero para que ores te tengo que explicar la vida de no necesito saber más yo oraré por tal hermano no necesito que me expliques el señor sabe si tal hermano está en necesidad yo voy a orar o me lo dices para que ores dame las manos vamos a orar ahora aquí como intentamos disfrazar el chisme proverbios 16 28 el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos el chismoso se va quedando solo va asustando a todos los que tiene a su alrededor todos son dañados proverbios 26 20 si leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda aparta al chismoso y verás que armonía que armonía porque el chismoso se va diciendo a todos cosas de todos y va poniendo a todos en contra los unos de los otros huyamos de los chismes en quinto lugar la calumnia peor todavía en la queja en la exageración y en el chisme hay algo de verdad la calumnia no hay nada de verdad la calumnia es una auténtica mentira contra otra persona con muy malas intenciones el más grande calumniador es el diablo por supuesto el diablo es el que se acercará a tu oído y te dirá ay eres pecador y no hay esperanza para ti ay dios se ha olvidado de ti ay el señor realmente no perdonará este pecado es el gran calumniador que va diciendo cosas a tu oído mentira de hecho diábolos significa eso acusador mentiroso calumniador en sexto lugar tenemos las malas palabras y las malas palabras no solo son palabrotas palabras feas son palabras dichas con mala intención de forma destructiva efesios 4 29 nos dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes ninguna palabra corrompida ninguna palabra podrida ninguna palabra dañina salga de nuestra boca sino que lo que salga de nuestra boca sea para construir para edificar me gusta comparar las palabras con los ladrillos con los ladrillos se pueden construir cosas hermosas ¿verdad? ayer estuvimos paseando por el centro de Córdoba hay edificios preciosos esa catedral barroca que tenéis es impresionante hay muchos edificios hermosos poniendo un ladrillo al lado del otro puedes construir edificios enormes preciosos ahora con un ladrillo en manos de un delincuente caramba puede destruir los vitriales puede destruir coches escaparates las palabras son ladrillos ¿cómo los usas? cada palabra es un ladrillo sea para edificar colocando muchas palabras hay caramba lo que se puede construir algo hermoso que sean que sean las palabras para edificar no para destruir nunca están justificadas las malas palabras cuidado ni aun en nombre de la sinceridad a veces la sinceridad la podemos mal entender no es sinceridad ir al hermano agarrarlo por la solapa y decirle todo lo que piensas de él es que yo soy muy sincero tú no eres muy sincero tú eres un mal educado lo has dejado planchado en nombre de la sinceridad ¿verdad? decir cualquier cosa y el amor y la caridad y la compasión y la paciencia donde están sinceridad sinceridad no es tener permiso para ser tan bruto como quieras eso no es sinceridad y eso no es confrontar al hermano como veremos en el siguiente tema como exhortar al hermano en séptimo lugar las vanas palabrerías las vanas palabrerías según el timoteo 2.16 mas evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más conducirán más y más a la impiedad el hablar por hablar por hablar por hablar a veces los niños los observas como tienen conversaciones a veces tan tontas ¿verdad? y se ríen entre ellos ya no somos niños ya somos grandecitos hablar por hablar el señor va a pedir cuentas de las muchas tonterías que podemos llegar a decir de las discusiones inacabables en las cuales nos podemos enzarzar usemos bien nuestras palabras ¿qué decimos de aquel que malgasta el dinero? que está todo el día comprándose ropa y tiene una colección de zapatos y de aquel que malgasta el dinero decimos que es una persona poco sabia ¿verdad? ¿qué decimos de aquel que malgasta el tiempo? que se pasa el día delante del televisor o durmiendo o descansando o jugando bueno pues que va a venir algún día su necesidad ¿verdad? que no está siendo sabio con su uso del tiempo también podemos malgastar las palabras las palabras son un don precioso de Dios y debemos darle un uso apropiado a esas palabras han de ser para construir para edificar para alentar para consolar para anunciar las buenas nuevas para tantos buenos usos para expresar amor y afecto Mateo 12 36 mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio somos también administradores de nuestras palabras y el tercer punto muy importante dice localiza los ídolos de tu corazón en este ejercicio de autoexamen en el que estamos estamos quitando la viga de nuestro propio ojo antes de poder ir a ayudar al hermano hemos de localizar los ídolos de nuestro corazón ¿por qué me enojo tanto por esto? ¿por qué me he ofendido tanto por este tema? ¿cuál es la raíz profunda dentro de mi corazón? ¿qué es lo que me mueve? nos advertía hace un momento Santiago que es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros y también Mateo 15 19 nos dice que las palabras los pensamientos las acciones pecaminosas del corazón salen así que necesitamos acudir al corazón para ver qué hay en mi corazón y entender por qué reacciono como reacciono en medio del conflicto vamos a ver tres ídolos lo tenéis en vuestro manual tres ídolos los cuales pueden estar moviéndome de esa manera el primero primero de ellos son los placeres de la carne el vientre ¿está tu vida gobernada por los placeres de este mundo? ¿sientes aversión por la disciplina? ¿el orden? ¿los horarios? ¿el ayuno? no, no, no todo eso no más bien los placeres de la carne el comer el beber el dormir el sexo la pereza ¿es todo eso lo que te mueve? vemos un momento un episodio concreto en la vida del rey David donde se deja dominar por el vientre dice el pasaje que era la época en la que los reyes iban a la guerra porque los reyes iban a la guerra no como hoy día que envían el ejército ¿verdad? ellos iban a la guerra al frente seguramente la primavera iban a la guerra los reyes y dice que él se queda en casa envía a sus hombres pero él se queda en casa se pega una larga siesta se despierta a primera hora de la tarde sale a la terraza ve a Betxavé la codicia en su corazón hay un episodio en la vida del rey David donde se deja dominar por este ídolo los placeres de la carne el vientre dice la palabra Galatas 5.16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne y luego en Filipenses 3.18 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal ¿es este tu ídolo? examina tu propio corazón para ver si es este los placeres de la carne un gran ídolo que también encontramos es el orgullo el orgullo y la arrogancia el que sirve este ídolo busca el reconocimiento de los demás la alabanza de los demás el poder las posesiones la sabiduría el reconocimiento el orgulloso es una persona que no escucha el consejo no escucha la reprensión no escucha la exhortación es independiente es autosuficiente y cuando algo no va bien evidentemente culpa a los demás porque él no ha podido equivocarse proverbios 8.13 el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco y en 1 Corintios 1.31 nos recuerda la palabra en que hemos de gloriarnos no en nosotros mismos y en nuestras propias capacidades sino en el Señor para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor en lo que es Cristo y en lo que Cristo ha hecho en mi vida y en tercer lugar un tercer ídolo es el amor al dinero a las posesiones ese es un ídolo muy común también la avaricia la envidia la obsesión por las cosas materiales sobre todo en este mundo materialista en el que vivimos en este tiempo el amor a lo material que nos puede llevar a mentir a engañar a falsear a incumplir a hacer chapuzas en cuanto a lo laboral para obtener un beneficio nos dice la palabra Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas de nuevo un ídolo que puede haber en nuestro corazón la riqueza es lo material fue este ídolo el que llevó a Ananías y Safira a mentir vamos a dar tanto de esa propiedad y luego trajeron una pequeña parte y le dijo el apóstol no podéis mentir al Espíritu Santo fue la avaricia el amor a lo material que les llevó a mentir por tanto estamos delante de un trío de ídolos los placeres de la carne el orgullo el amor al dinero vemos también estos tres ídolos en 1 Juan 2.16 creo que tenéis la cinta en vuestro en vuestro manual porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos el poseer y la vanagloria de la vida el orgullo no proviene del padre sino del mundo por supuesto hay cientos miles de ídolos prácticamente cualquier cosa en este mundo se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón cualquier cosa que reemplace el lugar que le pertenece al señor se convierte en un ídolo pero vemos aquí tres ídolos principales tres grandes ídolos que puede haber en nuestro corazón luego el punto 3.4 nos habla del temor al hombre ¿por qué? ese es nuestro principal temor cuando debiéramos temer al señor sobre todo las cosas el temor al hombre porque nuestro corazón pecaminoso nos dice que el hombre nos puede dar lo que nuestro corazón desea ya sea en esos placeres ya sea esa arrogancia ese orgullo ya sea esas posesiones materiales por tanto nuestro temor principal siempre es al hombre lo que el hombre pueda pensar pueda hacer pueda decir cuando la palabra nos exhorta a Mateo 10.28 nos dice el señor no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y proverbios 29.25 el temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado el temor al hombre cuantas formas tiene ese temor al hombre nos deja dominar muchas veces el hombre acaba siendo nuestro ídolo preferido que piensa de mi que dice de mi que hará siempre preocupados por la opinión de los demás por lo que los demás vean en mi por agradar a los demás por ser popular entre los demás porque tener una buena imagen delante de los demás cuando en primer lugar debemos temer a Dios y debemos querer agradar a Dios y cuando nuestro temor principal es temer al Señor lo que el Señor ve en mi lo que el Señor piensa de mi el temor a los hombres va disminuyendo va desapareciendo hay un temor mayor déjame poner un ejemplo sencillo imaginar que vamos a salir por una puerta y nos encontramos una serpiente ah que susto verdad salimos corriendo hacia otra puerta y por ahí entra un león entonces corremos hacia donde está la serpiente y saltamos por encima como si fuera nada porque nuestro temor al león es mucho mayor que el temor a la serpiente hermanos si crecemos en nuestro temor al Señor que es lo que el Señor está viendo en mi vida en mi corazón en mis palabras en mis decisiones va a darse parecer cualquier otro temor ese temor a los hombres que piensan en mi que dirán de mi como estoy quedando delante de ellos temamos al Señor sobre todas las cosas un temor no de espanto un temor reverente un temor reverente porque es nuestro Dios este es uno de los principales ídolos en nuestro corazón el temor al hombre y punto 3.5 las cosas nobles decía Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos prácticamente cualquier cosa en este mundo puede ser un ídolo tu trabajo y el trabajo es una cosa noble y es una cosa digna pero se puede convertir en tu ídolo no hay nada más importante que el trabajo tu marido tu esposa ah pero el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro marido a nuestro sí pero no más que el Señor cuando algo está tomando el trono de Cristo se convierte en un ídolo la familia es que mi sueño mi obsesión es tener la familia perfecta mis hijos perfectos la iglesia para aquellos que estamos en el ministerio la iglesia se puede convertir en un ídolo si estoy más preocupado por agradar a la iglesia que por agradar al Dios de la iglesia virtualmente cualquier cosa se puede convertir en un ídolo si mi vida gira alrededor de aquello y entender esta idolatría del corazón es muy importante a la hora de tener conflictos personales pregúntate cuando algo que alguien ha dicho o ha hecho te ofende tan profundamente es que han tocado tu ídolo ah sí mi ídolo es el orgullo y aquello que ha dicho no me ha sentado bien no porque no sea verdad es que no me ha sentado nada bien mi ídolo es mi orgullo fíjate cuando algo te ofenda está diciendo algo de tu corazón te está dando información sobre tu propio corazón examínate a ti mismo reflexiona por qué esto me ha ofendido tan profundamente qué está sucediendo dentro de mi corazón en cuarto lugar cuarto punto arrepiéntete y pide perdón una vez podamos hacer este ejercicio de autoexamen delante de la palabra delante del señor con sinceridad no escondiendo nuestro pecado sino abriendo nuestro corazón a él podemos arrepentirnos y pedir perdón y el arrepentimiento es mucho más que un sentimiento ¿verdad? Judás se arrepintió Judás se arrepintió corrió y se ahorcó Pedro el apóstol después de negar al señor se arrepintió lloró amargamente y volvió a los pies de Cristo así que arrepentirse es más que un sentimiento es un sentimiento seguido de una acción arrepentirse es dar media vuelta pero no sólo dar media vuelta sino caminar en la dirección que debieras estar caminando eso es arrepentirse así que arrepiéntete ves y pide perdón Isaías 55 7 deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar arrepiéntete no con el arrepentimiento de Judas arrepiéntete con el arrepentimiento de Pedro y corre a los pies del señor porque hay dos arrepentimientos y hay dos tristezas diferentes veamos segunda de Corintios 7 9 dice así segunda de Corintios 7 9 ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte hay dos tristezas aquí la de Judas y la de Pedro la primera es la de Judas la tristeza del mundo que produce muerte es un arrepentimiento superficial es un arrepentimiento que dice ay que mal me sabe que me hayan descubierto ay que mal me saben las consecuencias de mis acciones ay que mal me sabe estar en medio de esta situación si pudiera cambiar las cosas lo hubiera hecho todo de otra manera pero ese arrepentimiento no es de corazón te arrepientes de estar viviendo las consecuencias de tu pecado pero no es un arrepentimiento delante de Dios el otro arrepentimiento es esta tristeza según Dios aquí si ha habido un cambio de verdad en el corazón el arrepentimiento de Pedro que corre después a los pies de Cristo esta es la tristeza que queremos hermanos esta es la tristeza que queremos la tristeza de los ninivitas cuando Jonás les dice el Señor va a traer su juicio sobre vosotros dice que rasgaron sus vestiduras y clamaron al cielo a ver si Dios podía perdonarles de su pecado esa es la tristeza que queremos la tristeza de ninivitas y entonces cuando haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón podemos confesar nuestro pecado y esta va a ser la última sección en el primer tema en esta mañana la confesión como debo acercarme a mi hermano para confesar mi pecado mi culpa y esta repito es una de las experiencias más liberadoras de la vida en el momento hay tristeza hay humillación hay dolor pero es como una medicina que sabes que tienes que tomar que tiene un gusto amargo pero es para bien en primer lugar habla con cada persona involucrada si es una mala palabra hacia tu esposa es a tu esposa si ha sido un pecado público es en público a todos aquellos a los cuales ha ofendido tu acción tu gesto tus palabras a todos aquellos has de pedir perdón si fue un pecado privado pide perdón en privado si fue un pecado en público pide perdón en público y por supuesto en primer lugar pide perdón a Dios porque sea cual sea tu falta en primer lugar has ofendido al Señor en segundo lugar evita ambigüedades sé concreto específico no digas sí pero quizá hice algo mal pero sé concreto y específico si te he ofendido en algo pues te pido perdón eso no es pedir excusas eso es dejarlo al terreno del otro en todo caso has hecho tu mal en ofenderte pero yo no he hecho nada malo quizás me equivoqué como decíamos antes seamos concretos y específicos dije tal cosa y sé que pequé contra ti puedes perdonarme y no olvidemos que el perdón es una transacción yo pido tú me das y esa transacción tiene que estar muy clara me puedes perdonar y el otro te debe dar ese perdón sí te perdono hasta que no se produce esa transacción no hay un perdón claro no hay un perdón sincero todo es ambiguo nosotros también cuando perdonemos seamos claros si viene el hermano a pedir perdón no le digas bueno no te preocupes no ha sido nada de verdad déjalo déjalo te está pidiendo algo te está pidiendo perdón si viniera a pedirte sal porque está cocinando no serías tan ambiguo le puedes dar un poco de sal no te preocupes te saldrá igual la receta verdad que no te está pidiendo algo mucho más importante perdón me puedes dar tu perdón tu respuesta tiene que ser clara si te perdón pero dejemos los peros si te perdón ese es el perdón que necesita nuestro hermano en tercer lugar admite específicamente específicamente sé concreto respecto a lo que tú has dicho y respecto a lo que tú has hecho no camufles tu perdón cariño perdona porque ayer te dije una mala palabra y estaba nervioso pero es que si tú no me hubieras puesto de los nervios explicándome lo que me explicaste yo no te hubiera contestado así eso no es pedir perdón eso es excusarte y volver a culpar al otro cariño perdóname porque ayer te dije una mala palabra y me puse nervioso me puedes perdonar punto cuando tú hayas pedido perdón el otro el señor moverá su corazón en su momento para que reconozca también su culpa si algo ha de pedir perdón algo dijo o hizo que no era correcto en cuarto lugar excúsate solicita algo como decíamos hace un momento y ese algo es perdón no es pedir perdón bueno aquello de ayer tú sabes no pues ya sí me supo mal vale no estás pidiendo nada pide perdón tiene que ser de nuevo una transacción muy clara en quinto lugar acepta las consecuencias sabéis nuestras acciones nuestras palabras tienen consecuencias recordemos al hijo pródigo iré y le diré a mi padre padre he pecado contra el cielo y contra ti y luego continúa de forma muy noble aceptando las consecuencias de sus acciones no soy digno de ser llamado tu hijo tenme como a uno de tus siervos sabe que su pecado aunque su padre le diga te perdono tiene una repercusión tiene unas consecuencias aquel esposo que ha sido infiel a su mujer y arrepentido va y le pide perdón en lágrimas debe decirle te he ofendido perdóname y sé que he perdido tu confianza y sé que he perdido todo crédito a tus ojos que me lo tengo que volver a ganar y tengo que lograr día a día demostrarte que puedes confiar en mi si hay unas consecuencias de nuestras acciones si has defraudado a tu jefe en el trabajo y vas a pedirle perdón y pones las cartas sobre la mesa y le dices todo esto le he robado y todas estas veces le he fallado sé que merezco que me despida pero yo le pido que me perdone y que me restaure en ese trabajo pero si se le te despide tiene todo el derecho del mundo a despedirte ¿verdad? hay unas consecuencias de nuestro trabajo de nuestro pecado en sexto lugar cambia tu conducta cambia tu conducta no solo pide perdón sino pregúntale al otro ¿cómo puedo ser diferente a partir de ahora? ¿cómo puedo hacer las cosas de otra manera? para no herirte más y lleva si tu perdón si ese perdón y ese arrepentimiento es sincero te moverá unos cambios duraderos en tu corazón en séptimo lugar pide perdón y da tiempo hay personas que son capaces de perdonar en el mismo momento sí, te perdono hay personas que necesitan un momento de reflexión de oración de recapacitación porque si no en ese momento su perdón no sería sincero pide perdón y déjales un momento pensar reflexionar y en todas las cosas y con esto concluimos y de nuevo como decíamos ayer noche imitemos el carácter del Señor Jesucristo en humildad en responsabilidad somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y somos mayordomos también de ese conflicto que está delante de nosotros manejemos el conflicto reaccionemos comportémonos de manera que honra al Señor no nos olvidemos que somos embajadores del Señor Jesucristo el mundo está viendo en nosotros lo que significa ser cristiano cuántas personas se han sentido alejadas del cristianismo por los cristianos por cómo viven los cristianos ¿sabéis que dijo Mahatma Gandhi? sería cristiano si no fuera por los cristianos qué triste ¿verdad? por el concepto que él tenía de los cristianos entre otras cosas los ingleses eran cristianos que nadie pueda decir de aquellos que te rodean sería cristiano si no fuera por lo que he visto en tu vida si no fuera por eso sería cristiano seamos embajadores de Cristo utilizados por el Señor para traer gloria al Señor Jesús Amén vamos a hacer una palabra de oración Señor gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies te rogamos que todo esto Señor no quede sobre el papel sino que lo llevemos a la práctica en nuestras vidas Señor que nos acerquemos al hermano confesando nuestro pecado nuestras faltas con humildad le pidamos perdón recibamos su perdón y sobre todas las cosas Señor nos acerquemos a ti con esa humildad con esa sinceridad sabiendo que tú eres un Dios bueno perdonador que tú no rechazas un corazón contrito y humillado danos Señor ese quebrantamiento en nuestras vidas queremos ser más santos queremos agradarte más en todo lo que hacemos y pensamos y decimos Señor queremos ser verdaderos invitadores del Señor Jesucristo te pido que eso sea una realidad en nuestras vidas en nuestros corazones en nuestras iglesias en nuestros matrimonios en nuestros hogares que realmente sean gobernados por tu perdón por tu gracia por tu misericordia y la humildad que tú nos enseñaste Señor tú nos dijiste sed humildes así como yo soy humilde y queremos seguirte y servirte y obedecerte en todo te lo pedimos en esta mañana en nombre del Señor Jesús Amén 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 Amén